¡Qué buenos son, que nos llevan de excursión! ¡Qué buenos son los padres salesianos! ¡Qué buenos son, que nos llevan de excursión! Ya tengo la mochila preparada, ya me voy a la estación No me olvido de llevarme la pomada, ni el librito de orientación Voy hacia montañas nevadas, a plantar nuestra tienda de campaña Vamos muchos camaradas, cantando en la madrugada Soy falangista, me voy de excursión Soy falangista, me voy de excursión A las siete, que es muy buena hora Nos levantamos a la aurora A las nueve nos vamos a por leña Y a las once nos subimos a una peña A las doce toque de vagina Y a las cuatro cabamos más letrina A las cinco no sé qué hacer Tiempo libre, no sé qué hacer Soy falangista, me voy de excursión Soy falangista, me voy de excursión Una madre no puede sustituirse Si con el de una mujer, que está decidida a servirte, sirviendo a tu hijo Toda la juventud de la Nueva España, tiene que estar movida e impulsada por la misma fe Junto a la hoguera, entonamos las canciones más sorteras Y el jefe del campamento, contará unas historias de miedo Soy falangista, me voy de excursión 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 Gracias.